Nooo que me mandan Me mandaron una tita boludo Que me mandaron Que es este clip Que es este clip Que es este clip Que es este clip Que por que lo sigo mirando Que es este clip Oh si congelada Que es sufrimiento Que es sufrimiento Me tiro agua en las tetas Estoy sufriendo Que lo ponía de nuevo No